Andale pues, oiga, vamos a aventarle este pedacito, un pedacito nomás de una canción del señor Chalino Sánchez A ver como nos sale, salud pa' todas las plebadas desde Monterrey, Nuevo León, oiga Chala mijo Ay, 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 y ahí nomás pa' que vayan y digan Desde Monterrey, Nuevo León, oiga He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como nunca llegaste a cambiar mi destino Ahí le va para todas las chorreadas desde Monterrey, Nuevo León, oiga ¡Ay, nomás, viejones!